Y es que mientras más te traicionas, más fuerte te hace llorar Dicen que bien vale la pena, que me querieron que no te quieras Engáñame, no importa si Dios te debe creer Engáñame, pero jamás me digas con quién hay amor Engáñame Dicen que a quien más te lastinas, es a quien más tú querrás Dicen que bien vale la pena, que me querieron que no te quieras Engáñame, no importa si Dios te debe creer Engáñame, pero jamás me digas con quién Engáñame, no importa si Dios te debe creer Engáñame, pero jamás me digas con quién hay amor Engáñame Engáñame, no importa si Dios te debe creer La única estrella que tiene mi cielo se está apagando La nube negra de mi degrada Y aunque yo quiera que no se vaya Es mi destino jamás mirarla